¿Conoces las 5 historias de los perros más heroicos del mundo? En esta primera historia contamos la hazaña que tuvo lugar en Alaska en 1925. En medio de una epidemia de dipteria, las carreteras estaban cortadas a causa de una gran tormenta de nieve. Balto y Togo, los huskies siberianos, lideraron un equipo de cineos en una travesía de 1.085 kilómetros, para así poder proveer a la ciudad de antitoxina. Por ello, existe una estatua de bronce en Central Park que conmemora dicha hazaña. En nuestra segunda historia tenemos como protagonista a Hachiko, el famoso Akita japonés. Este esperó en la estación de tren de Shibuya a su dueño durante 10 años tras su muerte. Como muestra de una lealtad inquebrantable, se erige una estatua conmemorativa en la estación donde esperó con tanta paciencia y devoción a su dueño. La siguiente historia nos trae a Chips, apodado el perro de combate. Se posiciona en este ranking con una historia que nos remonta a la Segunda Guerra Mundial. Su función era de ser centinela y vigilar y defender las zonas aliadas, advirtiendo así de la presencia enemiga. Su papel fue fundamental para evitar emboscadas durante el conflicto. Ahora llega el turno a hablar de Laika. Todos los amantes de los animales recordamos a Laika con el corazón encogido. Laika fue entrenada, enviada al espacio y puesta en órbita en la nave espacial Sputnik 2 en 1957, convirtiéndose así en el primer ser vivo en acción. Esta historia es bastante conocida y controvertida, así que en este punto el homenaje es directo a ella y a su sacrificio que lejos de ser voluntario nos sirve como ejemplo y denuncio al maltrato animal. Afortunadamente, su muerte impulsó el activismo contra la experimentación antihética de los animales en la ciencia. Y por último, para cerrar el ranking tenemos a Smoky, conocido como el perro de guerra de bolsillo. Este yorsai terrier sirvió en la Segunda Guerra Mundial como perro mascota de un soldado. Sin embargo, también participó en más de 12 misiones de combate, incluyendo el rescate de soldados atrapados en un conducto de alcantarillado. Este establecía las comunicaciones pasando a través de una tubería con una cuerda atada al cuello, mientras su dueño la llamaba desde el otro lado. Este hecho salvó innumerables vidas. Estas cinco historias son las más conocidas, pero no las únicas, y son fuente de inspiración para apreciar el vínculo que se establece con el perro.